Todos los alumnos son diferentes, sobra enseñar igual o dar el mismo modelo de aprendizaje a quienes no aprenden de la misma manera. En ese contexto, situado de manera específica, en ese contexto de diversidad, está la educación inclusiva. Nosotros la percibimos, nosotros la vemos como un derecho. Es decir, es un principio, pero sobre todo es un derecho. Y nosotros lo que queremos es que el sistema educativo atienda ese derecho. Y efectivamente hay muchos problemas todavía, porque la educación inclusiva, en sentido estricto, es compleja, es cara.